¡Hola mis poquetes nuditas! Aquí Mizzit y bienvenidos a un nuevo video de Pornhub Y para que haya estado en el directito, el último que hicimos de RTA, voy a entender la referencia que hice Porque hoy hay un enemigo contra el que luchamos que tenía ese nombre Y para que no me crea, se los voy a mostrar porque fue muy gracioso, fue muy épico Y me quedé como, chicos, ¿qué mierda está pasando en este RTA? Fue re loco, ¿dónde está? A ver si encontramos A ver, no sé si está, no estoy segura, no me fijé Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y le ganamos El flaco se rindió de ganas de servidor 650 Yo dije, hay que tener huevos para ponerse ese nombre Fue muy zarpado, pero bueno, el hechizo está, así que bueno Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon World Hoy tenemos 500 millones de eventos y posta Tenemos muchos eventos, si no creo, porque tenemos tantos eventos hoy O sea, casi llegamos a la hilera número 4 de eventos, es increíble Y bueno, tenemos un poco de todo, así que vamos a hablar también de un poco de todo ¿Qué vamos a hacer? Por cierto, para el que se perdió el directito O no quiso verlo porque eran muchas horas de directo Bueno, creo que fueron dos horas y media, tres Mis recomendaciones son Raikou es un buen Pokémon Es menor que Mega Marshadow, sí El daño base va de 360k A un poco más Depende contra quién se enfrenten Es bueno para los boss Es bueno para jugar gimnasios y defenderlos Es bueno para el training lead match Pero es medio malo para el reyta de marina Porque hacer un daño específico complica mucho Lo que sí, rompe escudos Lo cual está bastante bueno Tiene como daño verdadero Y no es la gran cosa Pero está bueno para cualquier jugador free to play En caso de que seas un jugador fight to win O que ya tengas cosas bastante avanzadas No le vas a encontrar mucho sentido a este Pokémon Y pues recomiendo muchísimo hacer lo que les voy a mostrar ahora Vamos a Time Island Y vamos a decir Raikou, sí, chupala Y vamos a comprar dos tickets Y lo vamos a guardar ¿Por qué? Porque el día 28 se viene otro Time Island En donde va a salir el pato Sí, el Psythog de Misty Y ya saben que ese pato está demasiado roto Y si le llega a salir Mega Brave Pues ojalá que le salga Recuerden que en esta isla está garantizado el O sea que puede llegar a salirte O sea no es el 100% Pero garantiza Que puede llegar a salirte Hasta un Mega Brave nivel 4 Lo cual hay que tener muchísima suerte Yo en el máximo que vi Fue un Mega Brave 3 Y en esta isla se puede conseguir hasta Mega Brave 5 Lo cual también es muy difícil Ya que el porcentaje es de 10% Mientras que en esta isla No te dice cuál es el porcentaje De que te pueda salir un Flash Sí, un Mega Brave 3 o Mega Brave 4 Yo creo que Mega Brave 3 debe ser un 10% Y Mega Brave 4 debe estar en el 1 o 2% De probabilidades Muy difícil Así que bueno Ya hablamos de este ventito Así que vamos a pasar a otro Tenemos A ver vamos a entrar en actividad Tenemos el Time Space Realm Y si se acuerdan Yo en el videito agarré y dije Va a salir Dragon Fang Y claramente Yo soy la bruja de Latinoamérica Así que yo tengo poder de visión futura Y obviamente ha salido el Dragon Fang Ahí se los voy a mostrar En el intercambio Y tenemos también los inciensos El Dragon Fang no es un ítem Que se utiliza mucho Se utiliza más en pokémones Como Garchomp Que puede sacar provecho de esto Pero es que realmente No es un ítem demasiado Demasiado importante Así que yo creo que este Real Time ¿Cómo es? Space del Realm Creo que lo voy a dejar pasar Aunque lo que sí me gusta un poquito Es el tema del premio Porque te están dando uno Te están dando dos Que uno te puede salir muy cheto Pero de todas formas No es algo muy importante O sea que podemos pasar de ello Y como saben Si van hasta el piso 27 Le vas a estar dando este ítem Que teniendo dos de ellos Te vas a estar dando Rotura de escudo 14% Y reducción de daño 10% Que esto es muchísimo Gente en serio Es muchísimo Por cierto Si te llegan a salir dos llaves Al 26 Pues utiliza una para llegar al 27 Y guárdate la otra Para el próximo habitito De Space del Realm Para poder utilizarlo Y llegar al piso 27 Y conseguir otro de estos Maravillosos ítems Porque realmente Se puede sacar mucho provecho No sean como yo Que llegué al piso 28 En dos Utilicé las dos llaves Y no terminé llegando nunca al 29 Por ansiosa Porque soy así Soy estúpida Quería llegar al 30 Y no pude Y bueno Son cositas que pasan Podría haber aprovechado A conseguir dos llaves Al 26 Pasarlas al 27 En dos eventos diferentes Y conseguir estos ítems Y bueno Me dio la cabeza en ese momento Para pensar Y decir Se puede hacer Luego en intercambio Si tienen intercambiar Yo no les recomiendo Intercambiar por esto Si quieren Saquen los inciensos Que realmente están muy buenos Por cierto Toda vez que jueguen esto No van a conseguir inciensos Van a conseguir Dragon Fang Porque es el ítem predilecto Pero Esperaría conseguir inciensos O las coronas Que realmente son ítems Mucho más importantes Y poderosos Ahora Si van a intercambiar algo O pueden intercambiar Por estas cajitas De Shards universales Que son selección O pueden hacerlo Por los Ditto En recomendación mía Son por los Ditto Vamos a entrar al evento Para explicarlo un poquito Para quien no sabe De que se trata Y el que sabe Puede mirarlo Tenemos que Comprar llaves Si van a salir diamantes Son 750 Porque son 5 llaves Que se pueden comprar 750 por 3 días Sería un promedio De 7% A ver cuántos diamantes Serían ¿Ve? ¿Ve? Bueno, ya está Ya está Ya está Sería 2.250 diamantes Que van a estar gastando ¿Sí? Así que Ahí está Vamos a comprar Todas Por cierto No solamente van a tener 5 llaves Porque si vamos A la parte de En paquetes Te van a estar regalando 5 llaves Hoy por única vez También te van a aparecer Unas especies de paquetes Que tenemos Este que realmente Está muy bueno Porque por 2 dólares Te van a estar dando 6 llaves Que serían 360 diamantes Y te están dando 6 cajitas También tenemos Un montón de cositas Es raro que ya he dicho Diamantes Si no yo salteo Ovi diciendo Diamantes ¡Ve! A ver Fes Diamantes Más fuerte Ahí está Dicen Diamantes Tenemos también Estas llavecitas Que hay muchas Que las pueden llegar A comprar Que te llega Directamente Al piso 11 Y luego El resto De los premios Pues yo pasaría De ellos Porque son demasiado Caros Y no le veo Mucho sentido Ahora tenemos 15 llaves Por cierto Las llaves Se acumulan Pueden gastarlas Cuando ustedes Quieran Si no quieren Gastar En este evento Pues las gasten En el siguiente No hay problema Y les voy a mostrar Más o menos Cómo es Una partida De esto Para que puedan Ver Más o menos Cómo se juega Y toda la mierda Eso O sea No hay ningún problema Fíjense que acá arriba Te va a aparecer La fuerza del boss Y abajo Te va a aparecer La probabilidad De obtener Esta llave También va por tiempo Lo cual No entiendo Por qué va por tiempo Porque yo Ni siquiera Siendo jugadora Free to play Del comienzo Re que no fui Free to play Del comienzo Pero no importa No sé Puede llegar A conseguir Estas cosas Entonces Es como Es medio raro Que vaya por tiempo Pero bueno Supongo que tiene Lo suyo Así que Le metemos Un auto play Y ya Haciéndose Un ataque Ya directamente Ya ganaría Y pasaríamos A la siguiente ronda Ahí tenemos Nos da la llave Nos va a estar dando Tickets Nos va a estar dando Oro Y fíjense Algo muy curioso Acá te dice Cuál es la planta En la que estamos Que es el nivel 1 Acá te está dando Puntos Y esto no sé De qué mierda Es la verdad Que no puedo decirlo Yo creo que es Depende el tiempo Que tardan Los turnos Y todo eso Cuánto van a estar Adquiriendo Así que bueno Vamos de vuelta Y fíjense Que acá también Van a estar diciendo El drop Que vamos a tener Así que eso También es positivo Para saber Qué es lo que podemos Llegar a conseguir En cada uno De estos Como ven Solamente conseguimos Dragon Fang También se puede hacer así Y se ven todos Los premios Así que son Son cositas A tener muy en cuenta Y bueno Vamos a ver Hasta dónde Llegamos con una llave Yo ya les dije No voy a gastar Más de una llave Porque realmente No me interesa Y no es importante Así que vamos A terminar esta batalla Vamos a saltearla Y vamos a esperar A ver hasta Qué planta podemos llegar Ahí ya hemos llegado A la planta 6 Y fíjense Que cambió La forma De la llave Porque ahora es Hexagonal Y también Nos están dando Lo que sería Un Dragon Fang De color violeta Y también nos cambió El boss Que ahora es Un Mar Shadows Y es un enanito Así que vamos a luchar Fíjense Todavía sigue El 100% Para seguir luchando Así que no hay ningún problema Luego Seguramente Van a ir bajando El porcentaje Yo les voy avisando Baja hasta el 50% Y mi suerte Para esto es Llegar al 90% Y fallar Así que vamos a ver Hasta dónde llegamos Ahí está Ahí tenemos Que dice Que la adquisición De la llave Es 90% Sí 90% Es un 10% De posibilidad De que no me salga La llave Lo cual Para mí Ese 10% Está muy subestimado Porque suele no salir Me la llave Y me quedo con cara De Que mierda Hago con mi vida Pero en serio Es mucha suerte A ver si sale Bien No hay ningún truco Específico Para poder jugar esto Porque muchos Me andan diciendo Mío Hoy hay un truco Para poder llegar A una planta alta En este evento Pues no Fíjense Ahora dice 80% Sí Hay un 20% De que no salga Y realmente No hay ningún truco Solamente Suerte Es tratar de jugar Y llegar al lugar Donde puedan Es medio jodido ¿Ven? Por ejemplo Ahora con 80% No me ha salido llave Y lo positivo Es que ya llegamos Hasta el nivel 9 Entonces directamente Lo que hacemos Es poner esto Y le vamos a poder poner Swamp ¿Qué significa Swamp? Que van a poder Seguir subiendo de nivel Estoy en el top 3 No sé por qué A ver ¿Hasta dónde llegaron Esta gente? A ver 31 puntos Ya hay uno con 1800 Güey Re zarpado Yo no pienso ni jugar Este evento Porque la verdad Que no ganas nada Solamente ganas Estas cosas Pero es que Dragon Fang No sirve de nada Ahora sí Lo bueno Es que te están dando Estos tickets Y los podemos Canjear como dijimos Porritos Así que vamos a Canjear porritos Así ya tenemos Ya que con los Vamos a poder subir Al Psytalk de Misty Bueno Ahora saliendo De este evento Lo que tenemos Sería el siguiente Eventito Sí Práximo de acá Ahí está El Rey Time Arena Que bueno Ya lo conocen Es una batalla Entre todos los servidores Está bastante buena En el último directo Que lo jugamos Habíamos avanzado muchísimo No creo avanzar más Porque realmente No me interesa Conseguir muchos puntos Lo importante Es llegar a los 1000 Y ya está Pero Algo que sí me gusta Es quedar entre los primeros puestos ¿Por qué motivo? Porque Al quedar entre los primeros puestos Vamos a la parte de premios Y nos están dando 60 ditos 60 yardeditos O sea Es un dito entero Entonces A mí me interesa Por el tema Del dito entero Así que seguramente Llegué a los 1500 puntos Aproximadamente Pero Les voy adelantando Que el día sábado Voy a estar haciendo Directito Con la cuenta De Saiyan Y su Mewtwo X Para ponerlo En acción Y ver todo Su potencial Máximo Así que Espero que estén ahí Todos Para poder ver El videito Con Mewtwo X Y puedan divertirse ¿Sí? A ver Vamos al siguiente Eventito Corriendo de Latinoamérica Ya saben Este evento Falleó una persona Que está con 5800 puntos 5600 5800 Ahí está Está viendo otra cula Este ventito De corriendo por Latinoamérica Está bastante bueno Más porque El premio Que te están dando Es Una cosita Que no sirve de una mierda Te están dando Shardeditos Y te están dando Un Pokémon Mega Break 3 Y en este caso Un Marchado Yo ya lo tengo Mega Break 5 Entonces es como Que no me interesa Pero lo que sí me interesa Son los Ditos Ustedes saben Que me interesan mucho Y aparte Luego tenemos El Mega Break 2 Y luego tenemos El Break 3 Lo que yo les recomiendo Mucho para esta clase De eventos Es a ver Si tienen muchos Diamantes ¿Sí? Los diamantes Que están A ver si puedo marcarlo Que están aquí abajo ¿Sí? O simplemente agarrar Y fijarse En Pokémon ¿Cuáles son Los Pokémon SSR Que tienen Mega Break 3 O no? Entonces van aquí Y van acá Por ejemplo Tengo Mega Break 3 Tengo Mega Break 3 Tengo Mega Break 2 Por ejemplo Rayquaza Es un Pokémon Que nunca suele salir acá Entonces medio como Meh Pero de verdad Nunca sale Este Mega Break 4 Mega Break 3 Otro de los Pokémon Que puede llegar a salirte Es Chiratina Lo tengo en Mega Break 4 Entonces Paso Este Tapu Lele Realmente no me interesa tenerlo Este también salió Mega Break 3 Ya lo tengo Entonces se van fijando Si realmente les interesa O no les interesa Si no les interesa Directamente Rugean solamente Para poder conseguir Lo que serían Los Yardeditos Que para mí Es lo más importante De este evento Así que vamos a ir Corriendo por Latinoamérica Y vamos a ver Cuánto podemos hacer Fíjense que tenemos Para gastar llaves Y cada vez Que vamos a estar jugando Vamos a estar corriendo Para poder conseguir Un máximo puntaje Vamos a estar consiguiendo Advanced Pokeballs Que serían A su trabajo De toda la vida Tenemos Yardeditos Y tenemos Yard de Marchado Así que para el que Quiera sacar a Marchado Está bastante bueno El Mega Marchado Está realmente roto Pero sí que cuesta Dinerillo Así que tienen que pensarlo Pueden gastar 40 dólares Y Sería A ver Aproximadamente Déjenme pensar 8000 diamiantes Ahí está acabo De hacer Los cálculos mentales Entonces Con eso Pueden llegar a sacar Los 100 ítems Para poder conseguir Uno de los cristales Z especiales O poder conseguir Un Pokémon De estos Que salen 400 ítems De intercambio Que es un Zoubling Así que bueno Con 40 dólares Y juntando a mi mente Ustedes pueden conseguirlo Ya les voy avisando Vamos a entrar al evento Para ver qué anda Y ahí tenemos La opción De Pick Up O tenemos la opción De Auto Click Yo ya les dije Que utilizo la opción De Auto Pick ¿Por qué motivo? No es porque sea VIP A ver que todos Tenemos la opción De Auto Pick Simplemente porque La pantalla de mi móvil Está rota Y no puedo hacer click En ambos lados De todas formas Si estuviese grabando En la computadora Tampoco Fíjense también Que acá arriba Te va a estar diciendo Las pick ups Free que van a tener Luego el resto Va a estar costando Diamantitos Y en esta zona Van a estar apareciendo Todos los premios Que van a estar consiguiendo Así que ahí está Ahí se pone directamente Con diamantitos Y vamos a estar ahí Golpeando los Charizard Vamos a estar consiguiendo tiempo Y fíjense que también está El tema de la velocidad Que puede llegar hasta 100 Y pues eso depende De cuántos relojitos Puedan llegar a conseguir El evento ha estado Bastante bueno Para farmear ítems También realmente Me gusta mucho Sí consume mucho diamantes No les voy a mentir Pero el eventito Está realmente divertido Está realmente bueno Y por ahí Unas personas van a estar como Pero es auto pick up Es como medio baja Si a mí me gusta jugarlo manual Pues juega el manual No hay ningún problema Que nadie te está diciendo Que no lo juegues manual Simplemente estoy diciendo Que yo no puedo Porque mi móvil Está rato para poder hacer click Y también me anda lagueado Porque el juego Si lo ven Desde comienzo a grabar Y todo Se nota un pequeño lag Un delay que hay Pero es porque el teléfono Tengo que cambiarlo Deberíamos ser consciente De que los teléfonos No pueden durar toda la vida Y este teléfono Ya es bastante antiguo Ahí está Llegamos hasta 99 Y fíjense que solamente Conseguimos estos premios Que son bastante bien Tenemos 10 Shards aleatorios 2 Shards para utilizar 11 Shards de Pokémon S Lo saqué porque soy Inmogólica Pero fíjense que Llegamos casi a los 1000 puntos Hay gente que ha llegado A los 2000 Yo he llegado A los 1900 como máximo Y realmente me sorprendí mucho Ahora te vas a estar preguntando ¿El evento cuánto dura? Acá abajo te dice Que el evento tiene una duración De 2 días y 14 horas O sea serían 3 días Hoy y 2 días más Y también tenemos La parte de mail En donde todos 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 los días Si quiero aclarar Todos los días Nos van a estar regalando 2 llavecitas Para poder jugar Así que simplemente Hacemos así Clic Pum Y ya conseguimos 2 llavecitas También tenemos Para poder comprar Llavecitas Y un montón de cosas Lo cual no lo recomiendo Porque realmente Es súper súper caro Así que no lo hagan Porque no vale la pena Realmente gastar Tanto dinero para esto Pero si está bueno El evento Para poder sacar Shards Así que seguramente Yo voy a hacer eso Para rollear Shards Porque necesito Para lo que sería El pato Porque el pato Lo tengo en la mierda Así que realmente Me serviría mucho Respecto al Tennis Land Ya lo hablamos Y vamos a lo que sería El Rayquaza Turn Table ¿Y qué significa este evento? Es una ruleta Que va a estar costándote Miemientes O te va a costar tickets Los tickets se pueden comprar Sí Los miemientes También Se puede poner una opción Que si se fijan acá Dice Drive with Rainbow Pounds O miemientes Le ponen aquí Y directamente Lo que les va a estar costando Para hacer Rush Le voy avisando algo Para poder conseguir 1.080 puntos Yo gasté 18.000 miemientes Así que si no tienen Miemientes No lo hagan ¿Se puede conseguir? Sí Pero tienen que jugarlo 4 veces O tienen que tener 18.000 miemientes O sea Tienen que juntar Mucho Para este Pokémon ¿Recomiendo el Mega Rayquaza? No ¿Por qué? Solamente podría recomendar A aquellos que tengan El Rayquaza Mega Brave 5 Para poder sacar provecho En dos equipos Tipo Dragón Sí Lo podrían conseguir Para el equipo Dragón Para un Mewtwo Y para el Mewtwo E Pero realmente Si ya tenemos Un Mega Garchomp Es como ¿Para qué queremos Dos Rayquaza realmente? Aparte tendríamos Que rollear todo De Rayquaza Es como mucha fiaca El que quiera hacerlo Lo hace Realmente no está mal Pero es que Yo pasaría De este evento Por ese simple hecho Igual los premios Están muy buenos Pero se gasta Demasiado A medida que vamos Avanzando de ronda Nos van a estar dando Diferentes premios Como tickets Y también Por cada ronda Te dice Cuántos son Los que se pueden conseguir Fíjense 80 es el premio máximo 240 400 Pero tienes que tener En cuenta también Que ese es el premio Máximo Con el cual Se resetea la ruleta Porque también Tenemos este de 20 Y tenemos este otro De 20 Va a estar 3 días El evento va a seguir saliendo Los items son acumulativos Así que no tienen Que preocuparse Por nada de esto Y si vamos A la parte de intercambio Vamos a ver que De momento Si de momento Porque seguramente Luego va a salir Por ejemplo El cigarr de en verdadera forma Y un montón de otros pokémons Solamente está 4000 puntos ¿Tendrían que bajarlo? Sí Pero al ser un pokémon Medio como exclusivo Free to play Podría llegar a sacarlo Con 4 rush Con muchísimos diamantes ¿Va a costar? Sí Pero se puede llegar A conseguir No recomiendo Comprar nada de esto Simplemente agarren Y saquen Al Rayquaza Porque realmente Está Medianamente bueno Es muy Muy complejo Así como para utilizar No sé bien Cómo decirlo Pero recomiendo Muchísimo más El hecho de que No gasten tantos Miamientos en esto Porque fíjense Que 18.000 Es un rush Por mil puntos Y ahora si hacemos 18.000 Por 2 Son 36 Y si lo hacemos Por 4 Son 72 72.000 Miamientes Va a estar costándote Conseguir un Mega Rayquaza Y con esos 72.000 Puedes sacar Muchos cristales Z Puedes sacar Muchos Hell items Puedes conseguir Plates de diferentes Pokémons En las ruinas Entonces es como ¿Realmente vale la pena Sacar un Mega Rayquaza? Pues realmente Que si estás muy avanzado En el juego Sí Si lo tienes Mega Ray 5 También Pero si no lo tienes Como en mi caso Que creo que lo tengo Un Mega Ray 2 Realmente sacarlo Es totalmente absurdo Y no lo recomiendo Para nada De verdad chicos No lo recomiendo Luego tenemos La competición de pesca Un eventito Realmente muy lindo Pusieron un video Que no tiene nada que ver Porque pescaban Pokémons O sea que estamos En Pokémon GO ¿Qué carajos? Realmente No lo entendí mucho El video Así que no lo voy a poner Aparte de que tiene Copyright Porque tiene un tema De Pokémon Exclusivo Entonces dije Pues es al pedo Que agarre Y lo ponga en el videito Lo que sí El primer premio Que nos está dando Este Battle Frame Que nos está dando 8% de reducción De daño Y daño adicional Lo cual está buenísimo Por 28 días Encima Nos está dando 15 Advanced Pokéballs Y nos está dando Diamantitos Lo que sí El evento Es un poco carito Porque van a tener Que utilizar Rainbows En algunas zonas Y un montón de cositas Y ahora lo vamos a hacer Ahora lo vamos a ver A ver Tenemos acá Cómo se juega Ahora les voy a comentar No se preocupen Tenemos diferentes posiciones Tenemos la parte De Normal Fishing Grove 1 Tenemos la de Normal Fishing Grove 1 También Pero en Advance Sí Tenemos la de Nivel 2 También En Avanzado La Rara En 2 También Acá tenemos La Rara En 1 Y tenemos La Normal en 1 O sea Están casi más o menos A la misma altura Puede ser A ver Avanzada Avanzada Sí Están más o menos Como en la misma Pero en diferentes islas Como que se van intercalando Lo que tenemos Es Una Dex Que sería como Una Pokédex Para ver qué clase De pescaditos Vamos a ir consiguiendo Fíjense que acá Por ejemplo En la Grove 1 Pueden conseguir todos estos En la Grove 2 Todos estos En la Avanzada 1 Estos En la Avanzada 2 Esto En la Rara 1 Pueden conseguir esto Y en la Rara 2 Pueden conseguir Todos estos ¿Cuál es la mejor? Pues Ustedes se fijan Más o menos Qué es lo que quieren Ir consiguiendo Y pues La primera Normalmente Es suerte Y luego De ahí se van fijando Que les conviene Ir Ir capturando Según la isla O sea Se van posicionando En diferentes lugares Diciendo Pues yo voy a gastar en esto Luego voy a gastar en el otro Y listo Luego tenemos El Twin Collection Que sería colecciones Que nos van a estar dando premios A medida que vamos completando Todo el tema de la pesca Por cierto Los peces Se pueden acumular Solamente para luego venderlos Pero no se acumulan Para este evento O sea que Si ustedes agarran Y consiguen No sé Vamos a ir en esta parte de Raros Y consiguen Aproximadamente No sé Pónganle Estos dos peces A ver si me dejo marcarlos Estos dos peces Y este de aquí Y les falta Para este Pues no pueden conseguirlo más Termina el evento Y esto se reinicia completamente Pero mientras tanto Pueden intentar conseguirlos todos Y para saber Donde se encuentra Este pez Simplemente Van a la DEX O directamente Le hacen click Y les va a saltar Que dice Que se consigue En la Rara Una ¿Sí? Los premios Están realmente buenos Yo recomiendo mucho Tirarse por estos De avanzado Porque realmente Los premios Están geniales Te están dando Estos carboncitos Te está dando Discos Te está dando Estos fósiles Para poder aumentar Lo que serían Los plates A un máximo nivel También tenemos Comidita Para poder seguir El tema de incubación Los discos Y el resto De las cositas Yo no lo recomiendo Pero los de arriba Si recomiendo Por ejemplo Este de aquí Este de aquí Este de aquí Bueno en realidad Estoy viendo todos Son muy buenos todos No les voy a mentir Así que bueno Simplemente saquen Lo que realmente Estén necesitando Para subir Y listo ¿Cómo se consiguen Estas carnadas? Pues se pueden Comprar carnadas Todos los días Se pueden comprar 20 Lo cual serían 20 por 30 600 diamantitos Ahí vamos a gastarlos Todos 5 diamantes Ahí está Terminamos Ahora tenemos Los intermedios Y tenemos acá Para poder comprar 15 15 por 50 Serían 750 Si hasta donde dan Mis matemáticas Si me equivoco Perdón Pero creo que son 750 Y luego tenemos Los avanzados Que estos te van a costar Miamiantes Son 90 Miamiantes No es demasiado Pueden gastarlos Darse el lujo De hacerlo También otra cosita A tener en cuenta Es que pueden agarrar Y comprar los paquetes Que bueno Acá te van Estar dando 30 gratis Por hoy Luego Los paquetes Que realmente Están muy buenos Serían A ver ¿Era de 2 dólares? O era el otro El de 2 dólares Está bueno Porque te está dando Dos carnadas especiales Más las llaves Y todo El de 5 dólares También te va a estar dando Estos dos paquetes Están muy buenos Y Pues Te fijas En qué quieres gastar Es que realmente No es que tengas Que gastar Sí o sí En esta clase De eventos ¿Es tan bueno? Sí Pero ahí te fijas tú Fíjate que aquí Por ejemplo Soles 50 Y te está dando 25 carnadas Aquí también Pero cada uno Gasta en lo que quiere Yo ya les dije Chicos que este juego Se puede jugar Free to play En muchos ámbitos Sí para sacar Pokémon exclusivos Pueden agarrar Y gastar Pero yo no recomiendo Gastar Ya que los Pokémon Free to play Son completamente buenos Todos los equipos Tienen un muy buen Free to play Como por ejemplo El Mewtwo E Mega Garchomp Tienen a Groudon Tienen a Giratina Tienen a Tapu Fini Para poder utilizar En el equipo agua Y no necesitan Al Kyogre Ancestral El Kyogre básico También es demasiado bueno En el equipo veneno Pues tienen A Garwins Que también sale Totalmente gratis En el equipo eléctrico Pues lo dejamos de lado Porque actualmente No es interesante El equipo fuego Pueden conseguir Al Mega Juego Al Mega Charizard Y eso se consigue En el comienzo del juego Entonces son Pokémon Que realmente No necesitan tener Un mayor impacto Para poder conseguirlos Luego Todos los peces Que vayan consiguiendo Se pueden ganjear aquí Yo les recomiendo Primero tirarse Por el avatar Ya que les va a estar Dando bastante Bastantes puntos Creo que te da A ver ahí voy a buscar Ahí está Te está dando 3% de reducción De daño Y daño Incrementado Por lo cual Está buenísimo Poder conseguirlo Así que si es El primer ítem Que pueden conseguir Lo recomiendo Muchísimo Luego si tengo Que recomendar Ítem para sacar Pues saquen Lo que quieran Yo recomiendo Mucho sacar Lo que serían Los Los carboncitos O por ejemplo Los ítems Para poder subir Los Plays Como estos Los TM Como este O pues acá Tienen más carboncitos No sé si arriba había No Los sacaran Creo que había más Para sacar Pero ahora no hay Y también pueden vender Los peces Si no vendieron Los peces En el evento Anterior Se pueden vender En este Los peces Se acumulan Pero como les dije No se acumulan En el tema De misiones Así que Las misiones No son Acumulativas Son de estos Son de estos Son de estos Tres días Y ya está Y como se utiliza La pesca Fíjense que Depende de la carnada Que van a estar Utilizando Acá tenemos Por oro Tenemos por diamantes O tenemos Por miemientes Y aparte Cada vez que vamos A estar tirando Por ejemplo Vamos a ir a Creo que la rara Era la La rara Era la máxima O era la avanzada Ahora estoy en Mis dudas La rara La rara Es la más cara Entonces por ejemplo Nos vamos a situar En la rara A ver Si era la rara Si era la rara Y vamos a poner Comenzar Y fíjense que Tenemos también Un autofish Pero tienen que Piscar 10 Para poder conseguir Y nos sale 10 rainbow Tirar la carnada Si tienen carnadas Normales Pueden llegar A sacar Algún buen pokemon Pues nos vamos A fijar ahora A ver El sistema de pesca Igual no está mal Normalmente aquí Se utilizan las mejores Carnadas Fíjense Aparece un tiburón Yo como WTF Que es un tiburón Ay carajo Y si lo sacan En el medio Hay como más Probabilidad de sacar Algo bueno Fíjense que Es acá Por ejemplo Un pulpo A ver Vamos a probar Otra vez Es que yo vi El tiburón Y si me cagué Todo y dije No puede ser Un tiburón ¿Qué hace ahí? A ver Ahí está A ver ¿Qué sacamos ahora? Nada Bueno Ese es el problema Que tendríamos La carnada Fíjense Que la siguen teniendo Pero gastaron 10 miamiantes Y así Gastando mi mente Se pierde un montón Así que recomiendo Utilizar Las carnadas Normales En donde sería La parte normal Ahora vamos a poner Kit Las normales Yo las gastaría En la normal fish Las avanzadas En las avanzadas Acá abajo está Y las raras En las raras Por ejemplo Ahora agarramos Y ponemos La carnada especial Y vamos a intentar Pescar con la carnada especial A ver A ver Que puede llegar A salir ¿Se cambió? Sí, se cambió Vamos a ponerle Catch Y vamos a ver Que puede llegar A salir Otro tiburón ¿Qué carajos? Están los sharpedos A full acá A ver ¿Qué sale? ¡Uff! Un azul Por cierto Cada vez que van Capturando ¿Van capturando Pokémon? Que van a capturar Estas clases De bichitos O sea Los pescaditos Nos van a estar dando Cierta cantidad De puntos ¿Sí? Los que son verdes Te dan 100 puntos Los azules Te dan 200 puntos Y los A ver Bueno, no No me salió nada Y los Amarillos O sea Los violetas Los mejores Te van a estar dando 400 puntos ¿Sí? Los pescaditos van acá Los van a vender Le pueden poner Vender todos Y fíjense Que te da 700 puntos Y esos 700 Son para luego agarrar Y canjearlo Por los ítems Que ustedes quieran ¿Sí? Es así de simple No es muy complejo El sistema de pesca Simplemente Tener suerte Y divertirse También tenemos El sistema de ranking Que ya les dije Que les recomiendo Salir en el ranking Uno En todo lo posible Porque Nos estarían dando Este marco Que realmente Es muy valioso Por cierto Las carnaz No estoy segura Si se pueden acumular Yo creo que Si se pueden acumular Así que ahí se fija Cada uno Si quiere acumularla Aunque yo recomiendo Gastarlas todas Porque Sería bastante divertido El poder conseguir Los premios Día a día Y poder conseguir Lo que sería El marco de Sharpedo Bueno Sí El marco de Sharpedo Lo más rápido posible Así que cada uno Se fija Aparte esto Solamente es un avatar Por 30 días Que te va a estar Dando un beneficio Pero tampoco Es tanto Ya que luego de eso Te va a subir el CR Y después de los 30 días Te baja de nuevo Y te quedas como Che, ¿por qué no me subió el CR? Y le llega a pasar A muchos Así que bueno Estos serían Todos los eventitos Recuerden que El día De mañana Vamos a estar haciendo Directito En la noche de RTA Ya lo vuelvo a decir Con la cuenta De Saiyan Sí, es un Yo creo que es el top 3 De todo el juego Así que Espero que les guste Ya que él me proporcionó La cuenta Me dijo que lo utilice Cuando yo quiera Que no hay ningún problema Así que muchísimas gracias Saiyan Aunque seguramente No va a estar mirando video Porque está trabajando Y porque no habla español Obviamente Así que bueno Dejamos el video Por acá Me voy despidiendo Les mando un besito Un saludo Muchísimas gracias Por estar aquí Por seguirme Por dar like al video Por comentarlo Y espero que les haya gustado Adiós